¿Ustedes quieren que el bajista cante en inglés? No. A él le encanta cantar en inglés. Lo aprendió ayer en Matanza. ¿Baja su temita? No, dale. Ártelo, ártelo, ártelo. Vamos a hacer, el tema lo voy a hacer yo en inglés. Aguántense con mi inglés. Aguántense con mi inglés. No cumples a la playa, no cumples a la lluvia, ¿será que no me amas? No cumples a la noche. No cumples a la playa, no cumples a la lluvia, ¿será que no me amas? Aguántense con mi inglés. Aguántense con mi inglés. No sé qué está pasando, y todo está breve, que ya tú no me besas. No cumples a la playa, no cumples a la playa, no cumples a la lluvia, ¿será que no me amas? No cumples a la playa, no cumples a la lluvia, ¿será que no me amas? No cumples a la playa, no cumples a la lluvia, no cumples a la playa, no cumples a la lluvia, ¿será que no me amas? Noche, playa, lluvia, ¿será que no me hablas? Noche, playa, lluvia, ¿será que no me hablas? Eva María se fue a buscar el sol en la playa Famos una lenta de pie y su bikini, y su bikini a la raya Noche, playa, lluvia, ¿será que no me hablas? Pero será que no me hablas, no me hablas, no me hablas Oye, yo te lo vengo diciendo, tremendo sabor que te me cuido Noche, playa, lluvia, ¿será que no me hablas? Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón Feliz, 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 oye, y yo me siento vivo Noche, playa, lluvia, ¿será que no me hablas? Y no me hablas, no me hablas, no me hablas, no me hablas Llegó la música cubana, continente vacío Noche, playa, lluvia, ¿será que no me hablas? 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 Pero que no me hablas, no, 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 no ¿Será que no me hablas? Pero vengo diciendo, mamita, de la noche a la mañana Y como vengo sonando, mamita, mamá ¿Será que no me hablas? Oye, pero será que no me hablas, no me hablas, no, 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 no ¿Será que no me hablas? Pero que vamos, 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 vamos todos Señores, ¿cómo dicen? ¿Será que no me hablas? Vamos a la playa, que caliente el sol Vamos a la playa, que caliente el sol Yo no me quemo, no, no, no Vamos a la playa, que caliente el sol Vamos a la playa, que caliente el sol Vamos a la playa, que caliente el sol Dicen que los negritos no necesitan crema ¿Quién dice que no? Vamos a la playa, que caliente el sol Si te metes en la playa, la piel se te lleva como no, como no Vamos a la playa, que caliente el sol Oye, que caliente, que caliente el sol Que caliente el sol Vamos a la playa, que caliente el sol Y como dicen mis codos, señores Que caliente el sol Te quema, te quema, te quema, no, 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 no Que caliente el sol Oye, contigo, con cuantos Que caliente el sol Tira la bola, saco Que caliente el sol A ver si se te hace un pie Que caliente el sol Todo lo que comienza llega a su final, pero todavía. Yo no me voy todavía. Tremendo calor que está haciendo. Bueno, señores. Señores, peores putos. Tenemos algo bonito en la vida. Ábremelo. Se me ha ido un pelo de un blanco. Dios mío. Y dice así. Oye, abre los ojos. Mírase arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre los ojos. Mírase arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. Gracias.